El día de hoy es un hecho histórico, no sólo porque ponemos fin a la mal llamada reforma educativa, sino también porque sentamos las bases para un nuevo paradigma en el sistema de educación nacional. Estamos dando un importante paso para alcanzar una educación inclusiva, equitativa e integral. Nuestra prioridad es que nuestros niños y niñas accedan a la mejor educación posible. Acciones como la de terminar directrices para brindar alimentación en los planteles de educación básico con mayor marginación. Es un ejemplo de la manera en que se busca disminuir las profundas desigualdades que persisten en nuestro país. Que quede claro, los maestros nunca hemos estado en contra a ser evaluados. Por eso, celebro que hoy avancemos a un sistema permanente de actualización y formación continua que nos permita contar con una evaluación integral y no de carácter punitivo. Hoy, los docentes retoman su papel central como agenta de la transformación social. Como profesora, me llena de satisfacción que las normales retomen su papel histórico. Quien mejor que los egresados a estos institutos para impartir una educación de excelencia para nuestros niños y niñas. La función del Estado en la educación ha sido un tema central prioritario en la agenda del Partido del Trabajo. Por ello, celebramos que en el presente dictamen se haya retomado la propuesta de nuestro partido en materia educativa. Garantizar la impartición de la educación en todos los niveles, desde la educación inicial hasta la superior, bajo los principios de equidad y la no discriminación. Es sin duda uno de los grandes logros que se impulsó desde el Partido del Trabajo. Asimismo, el dictamen retoma nuestras propuestas de fomentar la inclusividad porque reconoce las desigualdades históricas de nuestro país, así como su diversidad cultural y lingüística. Compañeros y compañeras, es justo reconocer el amplio proceso de consulta y deliberación de las Comisiones Unidas de Educación y Puntos Constitucionales que llevaron a cabo el dictamen de la Reforma Educativa. Se escucharon las opiniones de especialistas, académicos, magisterio, sociedad civil y las propuestas de los distintos grupos parlamentarios. Esto, sin duda, hace posible que hoy contemos con un amplio consenso en torno a esta trascendental reforma. Hago un reconocimiento a todas las fuerzas políticas que privilegiaron el interés superior de las niñas y niños que hoy nos permite contar con una reforma educativa que coadyuve no sólo con una educación de excelencia, sino también con el desarrollo de nuestro país. A lo largo de mi trayectoria como maestra y ahora en mi carácter de diputada federal, he defendido de manera decidida, comprometida el derecho de nuestras niñas y niños y acceder a una educación integral que les permita desarrollar todo su potencial. Con este dictamen reconocemos la importante labor de los docentes de México, quienes son ejemplo de vocación y compromiso. Con la aprobación de esta reforma educativa, contribuimos a la edificación de un proyecto de nación con oportunidades para todos y todas los mexicanos, en donde la educación volverá a ser un ejemplo indispensable para la movilidad social y para acabar con la desigualdad. Estamos creando las bases institucionales para que nuestras niñas puedan enfrentar con éxito las exigencias de la sociedad, del conocimiento y de un mercado laboral cada vez más exigente. En razón de esto, argumento, el grupo parlamentario del Partido del Trabajo votaremos a favor del presente dictamen. Y también quiero agradecer porque aquí están incluidos la educación especial. Es cuanto, diputada presidenta. En el uso de la palabra el diputado Jorge Luis Preciado Rodríguez del PAN para hablar en contra del dictamen.